Juan Guaidó es un héroe. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, aparece en seis fotografías junto a miembros de la organización narco-paramilitar Los Rastrojos que operan la frontera colombo-venezolana en norte de Santander. El registro audiovisual es del 22 de febrero de 2019, en el municipio de Puerto Santander, día en el que se organizó un concierto con artistas internacionales para presionar al verdadero gobierno de ese país, es decir, el del presidente Nicolás Maduro, a aceptar unas ayudas humanitarias para su pueblo, que fueron rechazadas por el chavismo. El congresista venezolano cruzó la frontera ilegalmente ese 22 de febrero, presuntamente con la quiesencia de los paramilitares que lo abrazaron. En la primera, Juan Guaidó sonríe junto a Albeiro Lobo Quintero, conocido con el alias de Brother, quien recientemente se entregó al ejército colombiano y es procesado por concierto para delinquir. El brother tiene lo que sería un arma colgada al cinto. En la siguiente imagen, Guaidó le da un espaldarazo a John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, otro paramilitar de esa organización ilegal que fue capturado en junio en Puerto Santander. Una tercera fotografía muestra a Guaidó con Argenis Baca, encargado de las finanzas de los rastrojos. En otra fotografía está con Hernando Iván Pozo, alias Nandito. Y en dos imágenes más está junto a Jonathan Orlando Zambrano García, el principal contrabandista de gasolina de la organización narcoparamilitar que incluso transportó al líder político venezolano. Hoy en Revelados nos acompaña Wilfredo Cañizares, quien es presidente de la Fundación Progresar, una ONG de derechos humanos en Cúcuta que ha denunciado la violencia de los últimos años en la frontera colombo-venezolana. Y precisamente es quien realizó la investigación que prueba los nexos entre el diputado venezolano Juan Guaidó y la organización narcoparamilitar Los Rastrojos, quienes le permitieron el ingreso a territorio colombiano ese 23 de febrero de este año. Gracias, Julián. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Precisamente queremos consultarle a usted ¿la inteligencia militar le pagó a Los Rastrojos para permitir el ingreso de Juan Guaidó o los agentes estatales históricamente han tenido una conexión con organizaciones al margen de la ley? Bueno, nosotros hemos denunciado de manera reiterada la convivencia que existe de la fuerza pública con distintos actores criminales como el contrabando, el gran contrabando, como el narcotráfico y como estas estructuras armadas. Yo creo, Julián, que de los grandes problemas que tenemos nosotros en la frontera es el tema de la corrupción. Ahí, por supuesto, se mueven miles de millones de pesos diarios. Solamente el tema de la coca, por ejemplo, las 34 mil hectáreas de hoja de coca que se producen en el Catatumbo producen alrededor de 190 mil kilos de coca al año y una de las rutas de salida de parte de esa pasta de coca es por ahí, por Puerto Santander. Entonces, aquí estamos hablando de unos negocios de unas dimensiones enormes que ha llevado a que nosotros incluso le planteemos al gobierno nacional en distintos escenarios la necesidad de una intervención a las autoridades locales. ¿Cómo estableció usted que Juan Guaidó ingresó a territorio colombiano? Nosotros comenzamos a tener información incluso más grave de lo que ocurrió luego. Nosotros teníamos información que había grupos armados, nosotros teníamos información que habían exmilitares venezolanos organizados y armados, nosotros teníamos información que estaba llegando gente de Medellín y de Caracas armada para generar caos y violencia en la zona, en la frontera. En medio de esto, nosotros nos enteramos porque alguna gente nos llama a decirnos que los rastrojos habían puesto un toque de queda y que no estaban permitiendo a algunas familias salir y que algunas familias no hayan alcanzado a mercar y que había problemas para que esta familia pudiera comer. Luego, cuando aparece Guaidó, para nosotros no fue una sorpresa porque sabíamos que Guaidó iba a llegar y que iba a entrar por algún lado. Nosotros jamás nos imaginamos que la ruta escogida por el señor Guaidó y su comitiva de miembros de la oposición iba a ser por Puerto Santander porque nosotros hemos denunciado muchas veces que Puerto Santander es tal vez uno de los municipios de Colombia en donde los rastrojos o una estructura armada criminal tiene mayor control. Y nunca nos imaginamos que fuera por ahí, por eso, porque ahí nada, nada, la vida, la cotidianidad, los negocios, la política, lo público, el transporte, la economía ilegal, todo lo controlan ellos. De acuerdo con la Fundación Progresar, los habitantes de Puerto Santander denunciaron que ese 22 de febrero los rastrojos los obligaron a encerrarse en sus casas hasta que el diputado venezolano fuese recogido por los funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta y el esquema de seguridad del presidente Iván Duque. El toque de queda fue por 24 horas. Esto significa, como lo planteó el analista Ariel Ávila en el país de España, que la frontera está controlada por criminales asociados al poder político regional y nacional. Todo indica que eso se coordinó desde el gobierno colombiano. Nosotros creemos que no es posible que todo eso se haya organizado desde la comisión, la comitiva del señor Guaidó. Y eso se coordinó con antelación. Ahí no es posible llegar y coordinar eso. Eso no es posible. Ahí eso debió haber habido conversaciones antes, debió haber habido contactos y acuerdos. La ruta fue diseñada. Nosotros estamos convencidos que esa ruta fue específicamente diseñada por cómo se dio todo. A Guaidó lo esperan en la cancha de fútbol del corregimiento Aguaclara. Lo esperan un kilómetro antes en el puente sobre el río Pamplonita y del puente del río Pamplonita a la frontera de la orilla del río Guaramito hay casi cinco kilómetros. Ninguna gente del gobierno, ningún miembro del gobierno nacional, ningún miembro de las autoridades fueron a recogerlo a la orilla del río La Grita en territorio colombiano. Lo esperaron cinco kilómetros después. Ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que estaba pasando en la zona y quien organizó ese operativo de ingreso ilegal del señor Guaidó a Colombia conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Luego de la revelación que usted hizo de estas fotografías ha ocurrido una masacre en la cual están asesinando tanto a familiares como a algunos personajes que fueron fotografiados con Guaidó. ¿Cómo se está desarrollando esta masacre en Norte de Santander? La masacre de anoche, el asesinato de los familiares de Nandito, que es una de las personas, es la tercera fotografía en la que aparece con Guaidó, es una respuesta a eso que está ocurriendo internamente. Hay versiones de por qué están sucediendo esto, distintas versiones. Nandito tiene una característica y es que Nandito era quien descuartizaba a las personas en la casa de pique que tenía Necoclí a orillas del río La Grita, que nosotros pusimos en conocimiento al procurador general en marzo, de manera personal, en una reunión que tuvimos defensores de derechos humanos en Cúcuta con él. Y lo único que le pedimos fue eso, que interviniera, porque había una casa de pique funcionando ahí en donde estaban descuartizando personas y arrojándolas al río La Grita. Por supuesto que aún seguimos esperando la respuesta del señor procurador. ¿Pero se podría afirmar que existe un plan para intimidar, asesinar a las personas que pudieran confirmar una asociación entre Guaidó e incluso el gobierno colombiano con esta banda paramilitar? Es posible. Es posible. Hay otras fotos con otros rastrojos. Nosotros estamos monitoreando todo el tiempo esperando qué pasa con las otras personas. Dos están presos porque se entregaron. Nandito está huyendo de la zona porque le asesinaron a su familia. Y las otras fotos estamos pendientes de si hay una línea que pueda unir a quienes están apareciendo en las fotos con el señor Guaidó y la persecución que puede haber contra ellos. El periódico The New York Times y el informativo Noticias Uno publicaron videos que muestran a un grupo de encapuchados en la frontera con Venezuela entre los cuales estarían miembros de los rastrojos provocando a la guardia bolivariana para desatar un enfrentamiento el sábado 23 de febrero en Cúcuta. Las imágenes revelaron que desde el lado colombiano se quemaron las ayudas humanitarias y no fue como informaron los gobiernos colombiano y norteamericano de que por orden de Maduro se propició esta quema. Otra fotografía muestra al senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria con los sujetos que habrían quemado las ayudas. ¿Qué coincidencias existen luego de que Juan Guaidó ingresa a territorio colombiano se toma estas fotografías con los rastrojos pero posteriormente en ese concierto queman las ayudas humanitarias y también aparece un senador de la República José Obdulio Gaviria con aparentemente miembros de esta organización? Desafortunadamente en ese momento del 23 de febrero y antes y después muchos sectores de los medios de comunicación en Colombia del establecimiento de la clase política se montaron en una euforia montado sobre una falsedad. aquí todos juntos juraban y estaban convencidos que el gobierno Maduro iba a caer y todos se la jugaron e hicieron locuras Julián no te imaginas todo lo que hicieron aquí nadie ha hablado de la fotografía y el video que hay cuando el presidente Duque alienta a alrededor de 40 50 hombres encapuchados armados atacando a que sigan atacando a Venezuela ¿quién? ¿en qué parte del mundo ocurre esto? ¿qué presidente hace eso? aquí nadie ha hablado de cómo organizaron a los exmilitares aquí nadie ha hablado del papel de gobiernos extranjeros en ese momento había todo un plan y como le dijimos al gobernador tres, cuatro días antes del 23 de febrero solo estaban esperando que sonara un disparo del lado venezolano donde hubiera sonado un tiro del lado venezolano hoy estuviéramos viendo otro momento y se hubiera desencadenado ahí todos los planes que tenían este es un gobierno que sostiene su discurso que sostiene su legitimidad política con un discurso violento agresivo que asusa todos los días a la agresión al desconocimiento del contrario y parte del sostén clave que tiene el gobierno Duque es Venezuela el día que no exista ese discurso de Venezuela yo no sé qué va a hacer este gobierno ¿cuál es la economía ilegal que manejan los rastrojos en la frontera? nosotros hemos encontrado por ejemplo 22 actividades criminales que generan distintos negocios en la frontera se asientan en Puerto Santander Necoclí queda al frente de este de este de este grupo y se genera toda una dinámica de ilegalidad muy fuerte controla el tema la ruta del narcotráfico esta es una ruta del gran contrabando nosotros lo llamamos el gran contrabando para diferenciarlo del contrabando del menudeo Cúcuta el 70.5% de la población económicamente de nuestra ciudad vive del rebusque y del rebusque es del pequeño contrabando de lo que llamamos el hormigueo o el menudeo pero ahí hay unas estructuras mafiosas que controlan el gran contrabando el saqueo diario a Venezuela de distintos sectores de la economía genera mucho dinero el combustible es lo más conocido pero ahí se saca de todo ¿Qué otros grupos se disputan el control del territorio en la frontera con Venezuela? Nosotros hemos identificado 12 estructuras armadas ilegales que operan en los 140 kilómetros si no estoy mal que tenemos de frontera con Venezuela norte de Santander el alto Catatumbo está una parte de la frontera la controla la disidencia las FARC luego en el bajo Catatumbo la controla el EPL y el ELN el área parte del área metropolitana la controla el frente Germán Velasco y Amisar del ELN desde hace 25 años y la frontera de Ureña con Puerto Santander Ureña Cúcuta Puerto Santander Boca de Grita el corregimiento de San Faustino de Cúcuta con la mulata venezolana la controlan los gaitanistas se hacen llamar hoy gaitanistas los urabeños los rastrojos bandas locales como la línea y la frontera que las autoridades han dicho que son venezolanas y eso no es cierto ahí no hay bandas venezolanas todas estas estructuras son colombianas que en algún momento han tenido jefes venezolanos pero son estructuras armadas ilegales venezolanas colombianas perdón y bandas como los canelones como los cebolleros que se dedican al contrabando y a cuidar rutas de narcotráfico ¿Conoce usted sobre asociaciones que existen entre los rastrojos y la guardia bolivariana? Total ¿En qué sentido? A lo largo de la frontera hay una corrupción que hemos denominado de ida y vuelta toda la guardia venezolana que está a lo largo de esta frontera convive con el crimen y el delito hay que pagarle a la policía colombiana hay que pagarle a la fuerza pública colombiana hay servidores públicos del establecimiento colombiano vinculado a estas actividades ilegales pero también en la frontera con Venezuela la guardia venezolana también hay que pagarle a la policía también venezolana también hay que pagarle ahí el tema de corrupción no distingue ideología ni distingue país todos cobran porque la frontera está vendida al mejor postor ¿Qué impacto puede tener sobre las elecciones del próximo 27 de octubre esta asociación que usted nos está revelando hoy? Yo creo que en la región es muy difícil hacer política es muy difícil porque también hay gente honrada y honesta que participa del proceso electoral y que quiere hacerse elegir a cargos públicos esas personas hay hay gran parte del territorio norte santandereano y la frontera en donde no es posible hacer campaña política sin autorización sin el visto bueno o sin acuerdos con ilegales pero también está la otra mirada y es quienes siempre se han financiado del negocio ilegal el ingreso de dineros ilegales a la política y a la vida pública a la contratación pública en nuestro apartamento es un descaro es un descaro porque se hace de manera abierta y se conocen los grandes negocios que se hacen y el involucramiento de dineros de actividades ilegales a la política es un verdadero riesgo hacer política en Norte de Santander Wilfredo usted es un hombre valiente que le ha revelado al país estas fotografías pero no cree que han puesto en riesgo su seguridad eso es una buena pregunta nosotros nosotros somos una organización que nuestro trabajo ha sido reconocido y legitimado nosotros tenemos 30 años y lo que estamos diciendo hoy lo hemos dicho de manera reiterada lo único que ha cambiado con la foto del señor Guaidó junto a narco paramilitares es que hemos logrado poner en el escenario nacional la crisis humanitaria y el control criminal de la frontera pero esto lo hacemos y lo hacemos todos los días y tenemos dificultades de amenaza e intimidación de señalamientos de desconfianzas de autoridades de dificultades para hacer nuestro trabajo pero somos una organización que somos unos sobrevivientes a la persecución a la persecución institucional estatal que vivimos en el gobierno del presidente Uribe pero también a la persecución de las guerrillas a la persecución de grupos paramilitares a la persecución de esa clase política criminal que se asocia con criminales para mantenerse en el poder y sostener los grandes negocios que tienen entonces esa legitimidad y ese reconocimiento yo en algún momento un medio internacional le decía que yo me sentía realmente agradecido por el trato que he recibido de medios nacionales e internacionales con algunas excepciones como es natural pero en general hemos logrado tener un reconocimiento y un gran respeto por nuestro trabajo yo creo que esa es la mayor protección que tenemos no se entiende como la seguridad del diputado Guaidó e incluso la inteligencia a cargo del gobierno colombiano no se haya dado cuenta de que Juan Guaidó se estaba acodeando con los paramilitares en Norte de Santander tanto las explicaciones de Iván Duque como las del autoproclamado presidente son confusas e insatisfactorias para la opinión pública lo que quiero destacar es quién es él él es un titán él es un héroe que está luchando por la democracia de su país un hombre que ha tenido la gallardía y los arrestos de enfrentar a un dictador que le ha perseguido a su familia que le ha perseguido a su esposa que ha tratado de afectar psicológicamente a todos los miembros de su equipo que ha llevado a muchos ciudadanos a la cárcel por defender la democracia Juan Guaidó es realmente un héroe de la democracia Guaidó dice que él no le pide su identificación a nadie y que por ser figura pública las personas se le acercan a pedir fotos además dijo que era un plan coordinado por Nicolás Maduro para desprestigiarlo pero los hechos dicen otra cosa ahora la pregunta es para ustedes ¿qué opinión les merece las respuestas de Juan Guaidó y del gobierno colombiano sobre la aparición de las fotografías con los rastrojos? deja tu comentario en nuestro canal de YouTube revelados el primer programa de periodismo investigativo en la web